Something special Un beso a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar Los reyes Quien los cuida y los protege Como tú siempre lo has hecho No dejamos ir dormida Mi costadita en tu pueblo Quien despierta mis mañanas Con chulería y besitos Y en esta navidad Quien alumbre el arbolillo Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Porque miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita Sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste Morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Soy Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿A dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Ven y vuelve otra vez Me duele el corazón De tantas penas Por favor llame a un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena Si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Debo en tu dedo un anillo Estoy en conclusión Estoy en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente ¿Cómo es que supuestamente ¿Cómo es que supuestamente Se venció el amor? Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No The Kings Yes, sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas El ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hacé esta mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido Sentimiento mami Aventura Hasta en un sueño Tus deseos Intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño No veo rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo Que no puedo Ni debo Que quiero La vida por ti Y tercero Que en mi destino En el amor Corre peligro Y advierte de ti Y cuarto Que un esclavo En el amor Le piso En el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu hercariño Se prepara Para un desliz El amor Es lo más raro Que ha podido existir Quien de ti Se enamoró Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Verás Una flor Una poesía Entregas tu corazón Se ocurre Una desilusión Que eres la esencia Y la fe En el amor Esta noche Quiero volver a soñar A ver si aprendo Algo más Y que me salga Ese dañadito Tan divino Que me ha venido Con tu sed Ya volvió La cualquiera Traicionera Mujer suena La que me causó La pena Que cambió Mi vida entera Que no me diría Una palabra Porque no Respondo de mí Esto no se trata De machismo Una dama Y una diabla No es lo mismo Bendita es en toda Solo por haber nacido Mujer Pero a la mierda Las mando Si son infiel Cuidadito Si cuentas la historia Como no es Por bandida Te boté Don't give me my A cause it's over Let the fire Now we know You know me well That's just my knowledge No chance Go, go Don't get me ready Cause it's over If I grant that And that was wrong You know me well Don't test my knowledge No chance Go, go No vuelvas aquí Traicionera Mentirosa It's over girl Go, go She won't forget Romeo She won't forget Romeo Cause it's over Cause it's over If I grant that And that was wrong You know me well Don't test my knowledge No chance Go, go Don't give me my Cause it's over If I grant that And that was wrong You know me well Don't test my knowledge No chance Go, go Quiero que yo te cree Mandida Yeah It's over So, so Dile al pueblo Cuéntale la historia La verdadera versión Que jugaste con mis sentimientos Armiste tu error En tu barrio saben que me fuiste infiel Se comenta tu traición Si a mi padre me lo dijo Y hoy le doy la razón El que cree mueve Es que en el diablo No se equivoco No me exijas más oportunidades Sorry my love Don't give me my Don't give me my Cause it's over If I grant that And that was wrong You know me well Don't test my knowledge No chance So, so Don't give me my Cause it's over If I grant that And that was wrong Don't test my knowledge Go, go Go, go Go, go Mi corazoncito Está de luto por tu amor Prende dos velitas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño Loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta Mil penas Y tú eres mi condena Mío, mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Mío, mío, mío Mío, mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Mío, mío, mío 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 Give us a crown K.O.P. Get used to it Okay Mira No le digas a nadie, lo mucho que te quiero Que sea un bohemio loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la pase imaginando, esperando tenerte conmigo Y así es, así soy yo, estamos los dos, falta de cariñito Mi corazón vestido de negro te espera, dormimos tan solitos Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso, inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder, que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Eres mi droga y me causas defectos Veo arcoíris, estrellitas y el helén Soy yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed Y no hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca, te prefiero cien por ciento en desnudez Mi destino tinto, mi frago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi exceso Que minutos se hagan horas devorándote mujer Eres afrodisíaco, exquisito, me excitas sin fin Has tomado un salvaje, entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti, soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro Oh, and baby, you, you are my lady It's more than sexual, and you make me complete A mensura Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada, pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro en mi casa en la escuela Córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a caliciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos míos y esto es un delito Si di algo no se acusa, gríjate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es buena Prepárate pa' la gozada Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, eso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte me voy a ir a lo solo Yo soy judío y yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Piénsalo bien, te invito a mi cama Y de eso ahorita suena la guitarra Lenny Le gusta mi bachata, amiguita Bananas Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba por el sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño y tuve que despertar Ay mami no es así que yo me enjogó Si me va un chingamía, me corro chamaquita No en mí no vas a escapar Este juego Romeo te va a ganar Apuesto dinero te voy a pisear Y de una forma buena te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían de un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Tú y yo no se quita de la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel se va a pegar un por tentación Tú y yo no somos distintos Que traviesos sos Y que bien se siente I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Ay quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuando se escuchan los vecinos Mujer con tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Que cada nieve a pecar aún por tentación Tú y yo no somos distintos Welcome to Aventuras World One last time Yes sir Júrame ahora mismo por Dios Y que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Me alejaré con mucha pena Y llevaré entre mis penas El desprecio de este amor Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un perdón Y júrame también corazón Que no olvidaste aquellas caricias Si en un instante de esta canción Volví recuerdo de lo que fui en tu vida Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo me hice amarla Para llenar el amor Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesiles la ilusión Si en tu amor Se muere Romeo ¡Vive tu aventura! Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo quise amarla Fallé en el amor Miénteme mi amor Y si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión No te imaginas el placer y honor Sé que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida Son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BMW lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor Cush no Ay amigo mío No sea paloma She gonna do it again Es una barba Vi a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BMW lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube en la cama She's terrible Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor Abra un paso Cause that is back Ay mis hijos Ella te engaña No comprende el concepto de ese dama Amigo mío No seas tonto No hagas caso a sus palabras Responde a mí Hablando con sus besos Sus caricias Y su cuerpo que me alevaba Le diste la luna a una estrella Y mira como un pan Te ha jugado una sucienza No merece tu perdón